en este primer módulo a la maestra Adriana Díaz Santa Cruz. Ella es candidata a doctora en Derechos Humanos por parte de la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella está certificada en Protocolo de Estambul en la práctica jurídica forense. Ella es colaboradora especialista de World Justice Project en la elaboración del Índice de Estado de Derecho. Es investigadora ganadora del programa anual de capacitación 2022 del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guanajuato en coordinación con FLAXO-México con el artículo Prevención, Atención y Erradicación de las Dolencias contra las Mujeres. Análisis del cumplimiento del deber de debida diligencia por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Ha cursado diversos talleres y diplomados con temática de derechos humanos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha cursado diversos talleres y diplomados con igual de la temática de derechos humanos por organizaciones no gubernamentales como ASILEGAL, ASILEGAL, ASILEGAL y CONAPRED, y por parte del Instituto Colímex de Ciencias Forencias y Consultores Psicológicas Forencias y Clínicas. También es actualmente visitadora regional de Fresnillo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Y ha sido docente a nivel nacional e internacional en distintas licenciaturas, programas de posgrado y en diplomados. Y justamente ella es docente de este diplomado de protocolo de Estambul. Mi estimada, bueno, próxima doctora, maestra Adriana, le hice de la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Kevin. Un placer estar nuevamente con ustedes. Le mando un abrazo afectuoso a la maestra Claudia, por supuesto, a ti y al maestro Montelón. Y pues agradecida también de que tengamos hoy un número grande de participantes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Y bueno, pues iniciamos ya para no robarles más de su tiempo con la presentación. Voy a transmitir pantalla, Kevin. Tú me dices si sí podemos observar la presentación. ¿La vemos, Kevin? No, aún no, doctora. Ok. Espero que no tarde y si no, pues te la paso como otras veces, ¿no? Tal vez sea más fácil. Ya la podemos ver, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Ya la vamos a hacer que la amplíe y listo. Sí. Ahí estamos, ¿sí, verdad? A ver, tenemos unos minutos. Yo ya la veo grande la pantalla ampliada. No sé si ustedes ya. Aún no me muestro. ¿Crees que sea mejor que te la envíe, Kevin? Sí, está. Sí. Maestra, no importa. Se va a tardar un poquito en abrir. Usted déjela ahí y ahorita se abre porque está medio lenta. Pero usted continúe porque si no va a ser más tardado. Ya estamos viendo. ¿Ya está viéndose? Sí, se está viendo su presentación. No la ha quitado, ¿verdad? Ok. No, no, no. Sí, así. Y ahorita se abre. Usted la hizo grande y ahorita seguramente se va a agrandar. Bueno, perfecto, entonces voy iniciando. Bueno, ya les habían comentado, este primer módulo es relativo a las normas y estándares jurídicos internacionales que existen sobre tortura y malos tratos. Hacer una precisión. A lo largo de mis exposiciones me estaré refiriendo al término malos tratos para, pues, obviar un poquito ahí lo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, la doctrina internacional, pues, se le ha dado por abreviar a algunos autores e incluso organismos internacionales por el término de malos tratos. En esta presentación que yo les estaré compartiendo, por supuesto, a través de la consultoría de la maestra Claudia, del maestro Kevin, trae este contenido, que es el acercamiento al derecho internacional de los derechos humanos, los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, en donde habremos de analizar un poquito cómo funciona el sistema universal de la Organización de Naciones Unidas. Y, bueno, repasaremos cómo hubo luego la necesidad, después de crearse un sistema universal, de regionalizar la protección a los derechos humanos. Evidentemente, pues, no vamos nosotros a detenernos en el sistema europeo, en el sistema africano, sino que, pues, analizaremos cómo funciona nuestro sistema interamericano de protección a derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Y habremos también de estar analizando las normas de estándares desarrollados en materia de tortura y malos tratos, tanto en el ámbito también universal como en el ámbito interamericano. Y, por supuesto, pues, estamos aquí agregando un poco de análisis respecto de la tortura como grave violación a derechos humanos e incluso como crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, esta presentación la estaremos estudiando en lo que corresponde a la sesión del día de hoy y a la sesión del miércoles. Va a estar partida en dos partes analizando toda esta temática del derecho internacional de los derechos humanos. Y, bueno, ¿qué es el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Por qué hay la necesidad de que exista, además de un marco jurídico nacional que tienen todos los estados, sean miembros o no, de alguno de los sistemas de protección a derechos humanos? Un sistema que tutela y salvaguarda los derechos de sociedades. Bueno, al culminar la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todos identificamos todos y todas los estragos que dejó este acontecimiento para la humanidad, gran daño a la humanidad, pues marca la génesis precisamente del proceso de instauración de un régimen internacional de protección a los derechos humanos. Cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, bueno, si lo podemos visualizar en términos muy comunes, los estados se dan cuenta de que no se podía permitir que otra persona como Adolfo Hitler, pues volviera a causar tal daño a la humanidad. Y es entonces que se empieza con esta concientización y a advertirse de la necesidad de que debía existir un sistema que protegiera los derechos de los ciudadanos de estos países. Este movimiento evidentemente se fortalece con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Cierto es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no constituye un documento vinculatorio para los estados partes, es decir, no constituye un documento, un tratado que se considere obligatorio para los países respecto de su cumplimiento, pero sí marca la pauta, sí es el parteaguas para que a la postre vinieran otros instrumentos internacionales con carácter ya obligatorio por los países signantes y fue conformándose así este Régimen de Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Este documento fue redactado originalmente como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse. Por eso es que, bueno, pues la declaración se queda simplemente en eso, en pareciera una declaración de buena voluntad por parte de los estados, crean este ideal de que todos los dirigentes de los países debían esforzarse para, precisamente, pues garantizar, tutelar derechos humanos a sus ciudadanos y ciudadanas. En la declaración es por primera vez en la historia de la humanidad que se establecen claramente derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que resultan básicos para que todos los seres humanos podamos desenvolvernos en sociedad. No hay la necesidad en este momento de unos antecedentes de los derechos humanos, al cilindro de Ciro, otros antecedentes mucho más antiguos. Estamos partiendo de cómo se fue conformando justamente el derecho internacional de los derechos humanos. A lo largo, pues, de los años, lo establecido en la declaración, se ha aceptado de manera amplia por los estados y se ha ido, ha servido para que nuevas normas de derecho internacional se fueran conformando, se fueran comprometiendo los países hasta llegar, pues, a los otros documentos de mayor importancia o por lo menos los primeros de gran trascendencia en el sistema de Naciones Unidas. Lo que conocemos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conforman lo que conocemos como la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Estos instrumentos vienen, de alguna manera, a redondear los esfuerzos de los estados que originalmente signaron la declaración y se comprometen, ahora sí, de manera vinculatoria, de manera obligatoria al cumplimiento de los derechos que ahí se reconocen, derechos que se reconocen a todos los ciudadanos del mundo. Y, bueno, el objetivo de conformar un sistema internacional de protección a los derechos humanos, pues, ha sido brindar recursos para auxiliar y para proteger la dignidad de la persona frente al Estado. Hemos quizás todos y todas escuchado en múltiples ocasiones que precisamente la dignidad humana es la base de los derechos humanos, ¿no? Ese atributo de las personas que nos permite ser un fin para nosotros mismos, no servir de fin para terceros, ¿no? Ese atributo sobre el cual se basa precisamente la prohibición de la tortura y los malos tratos. Este sistema, este derecho internacional de los derechos humanos, establece, además, una serie... Maestra, disculpe que la interrumpa, ¿no ha cambiado su diapositiva? Sí, maestra, ¿no cambian? No cambian, entonces, si gusta, quítalas y vuélvalas a compartir. Ok. Y ahorita ya, digo, estaba muy interesante, no quería interrumpirla. Ahí va, mire, ahí va ya, ya están cambiando. Perdón, maestra, ¿eh? No, 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 no se preocupe. ¿Quién sabe qué está pasando? Quizás coste una computadora que no la entienda. No se preocupe, no se preocupe, quítate y vuelva a la parte y vuelvo a ponerla. Sí, gracias. ¿Estoy ahí, maestra? Sí, yo, pero ya ve que se tarda, ahí va, ya va cargando, ahí va cargando. Ahora haga la grande nada más. Ahí está. Ah, ok, ahí, es que está un poco lenta. En lo que la abre, no sé si pueda mandármela por WhatsApp a mí directamente. Sí, maestra, sí, sí, sí. Por cualquier cosa. Voy a, ajá, yo creo que déjame la mando de una vez. Porque no, no. A ver, cámbiale. Ahí le cambié. No se cambia. No cambia, ¿verdad? No, entonces mejor se la envío, maestra. Sí, gracias. Un segundito. Mientras yo la proyecto, usted siga platicándoles, porque a mí se me hace que todo se lo sabe de memoria. Gracias, maestra. Permítame que ahora no la encuentro acá en el escritorio donde la tenía para enviársela. No se preocupen, les vamos a recuperar ese tiempo, ¿eh? No, no, no se preocupen. Sí, yo aquí me estoy hasta nueve y media, ¿eh? No hay ningún... No, 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 tampoco. A ver, muestra. A ver, muestra. A ver. Usted sabe que yo dando clases hoy empecé en el... Fíjate que incluso todavía no se quita su presentación del... Bueno, del Zoom. Sigue, seguimos viéndola como que se congeló. Yo, por lo menos, porque estoy conectada en el... En la web. Ajá. Tal vez porque estoy en la web. ¿Esta computadora no tiene la aplicación? Ah, con razón. La mía está en reparación, entonces, este... Creo que puede ser el problema que no... Que estoy en la web, pues, y ahí no cambia, no en la aplicación. Ah, ok. Deje de compartir. Sí, para que yo... Como no preví mandársela a... Ahí está, muestra, ya se está enviando. Ok. Y voy a dejar de compartir. Ya va, ya va. ¿Me lo envió a mí? Sí, mientras le sigo platicando. Maestra, este... Voy aquí en la... ¿Sí? Sí. ¿Se la mandé a usted? Sí, claro, claro. Ok, claro. Entonces, yo les sigo platicando, maestra, este... Dipositiva número 7, ¿sí? Entonces, retomo, el objetivo del derecho, de que se cree un sistema internacional de protección a los derechos humanos, pues, ha sido brindar recursos para auxiliar y proteger, decía, la dignidad de la persona frente al Estado. Ese atributo que, como han mencionado algunos históricos, pues, implica que los seres humanos no sirvamos para los fines de terceras personas, sino para los nuestros, para los propios. Además, establece este derecho internacional de los derechos humanos una serie de obligaciones que los estados han de respetar y que los estados han de cumplir toda vez que se han comprometido a través de la firma de estos tratados internacionales. Entonces, hemos mencionado ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento no vinculatorio, pero que sí resulta ser el parteaguas para que, pues, a la postre firmaran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, pues, al formar parte de estos tratados internacionales y de otros que se han ido firmando a lo largo del tiempo, los estados han asumido obligaciones y deberes en virtud de este derecho internacional. Deberes que podemos sintetizar en respetar, en proteger y en realizar los derechos humanos. Si nosotros acudimos al texto del artículo primero constitucional, ahí vamos a encontrar estas obligaciones generales y además deberes específicos que tiene el Estado mexicano cuando incumple con la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y de promover derechos humanos. Si se cumpliera con esas cuatro obligaciones generales, pues, estaríamos viviendo una utopía, ¿no? Estaríamos hablando de que no hay violaciones a derechos humanos en el Estado mexicano y que entonces no habría la necesidad de activar estos cuatro deberes específicos que consisten en, pues, investigar, sancionar, reparar violaciones a derechos humanos cuando se ha dado esa violación. En ese sentido, si los estados cumplen también con esta serie de tratados internacionales a los cuales se han comprometido, pues, estaríamos hablando del pleno cumplimiento, de la eficacia plena de los derechos humanos, de lo que se conoce como el efecto útil de los derechos humanos. Entonces, prosigo yo, voy ya en la ocho, maestra. La obligación de respetarlos significa, en términos generales, que los estados han de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Y entonces, si atendemos al tema que hoy nos ocupa, que es la tortura y los malos tratos, pues, una manera de respetar el derecho a la integridad y seguridad personal de sus ciudadanos y ciudadanas para los estados, pues, corresponde en no interferir en ese derecho, ¿no? No causar o victimizar a los ciudadanos y ciudadanas a través de la práctica de la tortura o de los malos tratos. Respecto de la obligación de protegerlos, se exige esta obligación a los estados que impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Y es en ese sentido que, además, abocándonos nuevamente al término de la tortura y los malos tratos, además de estar prohibido esta práctica en el artículo 22 constitucional, no vamos a encontrar en el caso de nuestro país de manera textual en el artículo 22 la prohibición de la tortura, porque no dice el artículo 22 se prohíbe la práctica de la tortura, pero sí podemos deducirlo de la lectura del artículo 22. En ese sentido, esa obligación ahí está de respetarlos, pero además también se ha tipificado en el caso de nuestro país el delito de tortura, ¿no? Una ley general que abona a este compromiso internacional asumido por el Estado mexicano de, pues no, de alguna manera, porque no se ha logrado, y por supuesto, insisto, estaríamos en una utopía si habláramos de que no sea, de que se ha agotado o abolido con la práctica de la tortura, pero bueno, al menos está ahí también ya tipificado como un delito, y eso es una manera en que el Estado mexicano se ha ocupado de la obligación de proteger respecto del tema específico de la tortura. La obligación de realizar los derechos humanos significa, por otro lado, que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, y en ese sentido podemos ejemplificar quizás hasta con otro derecho, con el derecho a la educación, con el derecho a la protección de la salud, medidas positivas que los Estados deben de adoptar y que tal vez lo han hecho, sí podemos criticar nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, por supuesto que encontraremos también violaciones a los derechos humanos, la educación y a la salud de manera específica, pero una manera o una medida positiva que ha implementado el Estado mexicano, pues es la creación de escuelas, la capacitación constante al personal docente, al personal médico, etcétera. En ese sentido, es una manera en que podemos nosotros advertir que el Estado mexicano ha estado dando cumplimiento a esta obligación en materia de realización de los derechos humanos. Y bueno, para dar un concepto genérico, por supuesto que al consultar doctrina, todo mundo, sabemos que al consultar doctrina, voy ya en la número 9, maestra, por si, ya no sé si ustedes sí están transmitiéndole, en la 10, perdón, en la 9. Sí, creo que sí, ¿verdad, maestra? Usted sí se las está pudiendo compartir. Sí, ¿usted las ve las diapositivas? Ok, bueno, en el concepto de derecho internacional de los derechos humanos y maestra, ya estamos ya ambas en el mismo cuadro. Es un sistema, es un sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones entre Estados, cuyo objeto, como ya lo decimos, ha sido el fomento del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y protección de tales derechos y libertades que son de interés fundamental para la actual comunidad internacional. En ese sentido, nosotros podemos advertir de este concepto que no solamente vamos a estar hablando de esta serie de tratados internacionales, otra vez desde la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus protocolos facultativos, sino también de mecanismos que se han establecido justamente para cuando el Estado, cuando los Estados fallan en esta salvaguarda de los derechos humanos, pues entonces el particular, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, podamos acceder a estos sistemas de protección a derechos humanos. Sí, los Estados tienen también sus propios mecanismos de defensa. En el caso del Estado mexicano, pues tenemos dos vías para la defensa de los derechos humanos. Tenemos una que se conoce como la vía no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que encabeza, por supuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos públicos estatales. Si nosotros queremos encontrar el fundamento constitucional que prevé la existencia de estos organismos, bueno, pues basta con consultar el artículo 102 constitucional en su apartado B y las constituciones estatales para encontrar la razón de ser jurídica de estos organismos. Y por el otro lado, tenemos la vía jurisdiccional de protección a derechos humanos, encabezada por Antónomasia, por el juicio de amparo, por, están otros mecanismos como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Y para llegar, como ya veremos más adelante, a estos sistemas de protección a derechos humanos en el ámbito universal, en el ámbito interamericano, para el caso de nuestro país y, pues, de otros países, de los países de Latinoamérica, sé que tal vez ya desde hoy tengamos estudiantes de otros países que nos han acompañado en otras ediciones del diplomado, bueno, pues también hay la necesidad de agotar recursos internos, no podemos llegar directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pero hay toda esta serie de mecanismos. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos abarca, por un lado, esta serie de instrumentos a los que se han comprometido los estados y, por el otro lado, los mecanismos para que cuando el estado falla y no cumple con esas obligaciones en materia de derechos humanos, pues nosotros podamos acudir a estas instancias. La siguiente, por favor, maestra. Bien. Existen en ese sentido sujetos que podemos identificar en el derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, tenemos a los estados que se constituyen como aquellos que asumen esta serie de obligaciones, esta serie de deberes a los que ya me he venido refiriendo, y que se basan meramente en el cumplimiento ante la comunidad ante la cual se encuentran inversos. Y también podemos identificar organismos que para la vigilancia han sido creados por los propios estados. Las personas en esta relación nos constituimos como titulares de esos derechos humanos. Para quien en algún momento ha estudiado la carrera de derecho o ha tenido un poco de acercamiento por algún diplomado, por alguna especialidad, etcétera, perdón, pues ha analizado que existe incluso en la universidad, se divide el derecho internacional privado, el derecho internacional público, y bueno, hay una parte ahí precisamente donde estudiamos a los estados como sujetos del derecho internacional. En este sentido, en esta relación, y hablando específicamente de los derechos humanos, pues digamos que es la parte activa de esta relación jurídica, la parte que tiene que garantizar estos derechos humanos, y nosotros los seres humanos, habitantes de estos países, nos constituimos en titulares de estos derechos. Por lo tanto, quien debe de garantizar la serie de derechos humanos que están reconocidos en estos tratados internacionales, pues es el Estado. Sin embargo, aquí quiero hacer una precisión. Esto no significa que los seres humanos, que la maestra Claudia, que la maestra Adriana, que el maestro Kevin, no estemos también obligados al respeto de los derechos humanos. únicamente que a quien podemos exigirlos a través de estos mecanismos a los que me he referido, pues es al Estado. A excepción del juicio de amparo, en el juicio de amparo, la ley de amparo vigente, que ha sido hace poco también modificada, contempla la posibilidad de que sí promovamos un juicio de amparo en contra de particulares, tiene sus especificidades. No le puedo promover un amparo a mi vecino porque me sacó la lengua, porque me cae mal. Tiene que haber la existencia de un acto homólogo a los actos que ejecuten autoridades. Bueno, ciertas características que ahorita no nos ocupan. Pero entonces, a lo que quiero llegar con esto es que los seres humanos, todos estamos obligados, como comunidad internacional, también al respeto de los derechos humanos. Creo que ahí nos falta incluso muchísima conciencia, a veces como individuos en nuestro ámbito particular. Nos ponemos los exigentes con el Estado, con las autoridades, y dejamos de lado el hecho de que también nosotros estamos obligados a respetar esos derechos humanos de terceros. Pero bueno, finalmente, en estos mecanismos, y como veíamos desde la génesis del derecho internacional de los derechos humanos, la idea bajo la cual se concibió es para proteger a los particulares del poder del Estado. Los derechos humanos, de hecho, constituyen un límite al actuar autoritario del Estado, de sus autoridades. La siguiente, maestra, por favor. Muchas gracias. Gracias. Los Estados, pues, se constituyen como aquellos sujetos obligados por los pactos internacionales. Ahí sí, no los Estados, perdón, no las particulares. Adriana, la maestra Claudia, el maestro Kevin, el maestro Montelón, Martín, por ahí que está presente no son quienes estamos obligados al cumplimiento de lo que se reconoce en esos pactos son los estados quienes han de estar obligados al cumplimiento de los artículos, del contenido de esos pactos de esos tratados que se han signado por parte de los estados, en ese sentido los estados asumen obligaciones frente a las personas nacionales o también extranjeras que se encuentran sujetos a su soberanía y en ese sentido se comprometen a que éstas gozarán de libertades y derechos propios de la dignidad humana cuando se estudian los derechos humanos siempre vamos a encontrarnos con este término, la dignidad humana es la base, insisto del cumplimiento de los derechos humanos entonces una vez que nos involucramos en este mundo del estudio de los derechos humanos va a ser una constante el estarnos encontrando con derechos con libertades que lo que van a estar haciendo es afianzar esa dignidad humana de la que todos los seres humanos debemos gozar por favor maestra por ahí leí que alguien tiene problemas será que también todos no me escuchan alguien me estaba comentando que se cortaba si se escucha bien no sé alguien más nos pueda corroborar pero yo no la escucho entrecortada ok maestra gracias porque incluso estoy conectada al cable para evitarlo bueno que se entiende o que es un tratado internacional bueno se entiende vamos a entender por tratado a un acuerdo de índole internacional celebrado por escrito entre estados entre países por eso decía yo no es Adriana ni es la maestra Claudia ni es el maestro Kevin quien va y se obliga y firma ese tratado internacional se obliga se obligan los estados en el caso de nuestro país el requisito es que firme el tratado internacional el presidente de la presidenta de la república y que sea este autorizado por el senado de la república esos son los requisitos en ese sentido estos tratados se rigen además por el derecho internacional pueden constar en un instrumento único o en dos o más instrumentos que se van a considerar conexos y puede tener cualquier denominación particular en ese sentido podemos hablar de declaraciones como lo habíamos mencionado al inicio la declaración universal de los derechos humanos como pactos como convenciones como principios esos son denominaciones que se pueden dar a tratados internacionales firmados entre países no entre particulares por favor maestra bien algunos ejemplos que podemos citar ya teníamos la declaración los dos pactos tenemos en el ámbito de naciones unidas a la convención contra la tortura y otros datos o penas crueles inhumanos y degradantes a la convención americana sobre derechos humanos y a la seda estos son instrumentos de el sistema de naciones unidas solamente los ponemos ahí como ejemplos el día de hoy de lo que puede ser un tratado internacional por favor maestra y bien entramos ahora sí a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos aquí hemos abordado hecho este acercamiento al derecho internacional de los derechos humanos yo agradecería que si hay alguna duda respecto a lo que ha abordado hasta este momento pues la la pudieran hacer si así lo tiene contemplado maestra y si no dejamos las dudas para el final como hemos hecho en otras ocasiones como ellos gusten si tienen una duda en este momento pueden alzar la manita o escribirle en el chat sobre todo el desarrollo de la clase que pueden preguntar en cualquier momento hasta ahorita muchas gracias dudas parece ser que no maestra todo claro perfecto perfecto muchas gracias gracias continuamos entonces maestra con los mecanismos a ver ya hemos abordado que se crean estos este derecho internacional de los derechos humanos efecto de tutelar derechos humanos garantizar que todos vivamos con dignidad todos los seres humanos y bueno a raíz de este sistema decíamos ya es un conjunto de derechos pero luego también de mecanismos y entonces se crea lo que se conoce como mecanismos internacionales de protección a derechos humanos por favor maestra prometo que la próxima ya no voy a dar lata maestra ya voy a estar con mi aplicación bien del zoom bien tenemos un sistema universal de protección a derechos humanos eh Naciones Unidas organización de las Naciones Unidas con este ¿Puede ser el protocolo para la tortura psicológica por un particular? No entiendo bien el planteamiento No sé si pudiera Rosy escribirme el planteamiento de otra forma o abrir su micrófono y consultárnoslo porque no estoy entendiendo así Rosy si gustas abrir el micro o escribirlo como gustes o me dice o me dice Rosy si estoy entendiendo la pregunta va encaminada a que si se puede aplicar el protocolo dice para tortura psicológica por un particular entiendo que su cuestionamiento va encaminado a si el particular cometió la tortura Supongo que si maestra ¿Si? Ok Bueno ahorita Rosy quisiera aquí está ya la otra dice que si ¿Puede ser el protocolo por la tortura? Si ok entiendo Bueno ahorita Rosy me gustaría avanzar y te contesto cuando llegue a la definición de tortura para que podamos hacer precisiones respecto de quien puede ser responsable de cometer tortura Si me lo permites esta pregunta si la voy a dejar para el momento que lleguemos incluso desde el primer tratado internacional que habla sobre tortura y ahí te respondo Bien tenemos pues este sistema universal de protección a los derechos humanos de la ONU y luego ya lo decía para el caso de nuestros estados de América pues está la organización de estados americanos y formamos este sistema interamericano de derechos humanos Por favor maestra la siguiente bien la ONU se crea la organización decíamos después de la segura segunda guerra mundial se crea este y decía yo empiezan los estados los líderes de los países más importantes a preocuparse porque naciera otro Hitler en la humanidad y causara este mismo daño que causó y bueno se reúnen y crean primero la sociedad de naciones y luego la organización de las naciones unidas y firman primero la carta de naciones unidas que tenía como finalidad realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza sexo idioma religión se preocupan por esta discriminación por motivos de raza pues justamente por la cuestión del holocausto es como fue su primera preocupación que la raza no vuelva a ser una forma de discriminación luego se van también a la cuestión de sexo idioma y religión si esto lo trasladamos a la actualidad también en el Estado mexicano y ustedes dan otra vez una vuelta por el artículo primero constitucional pues encontramos estas categorías de las cuales está prohibida la discriminación lo que conocemos como categorías sospechosas el artículo primero constitucional prohíbe perdón la discriminación por sexo género preferencias sexuales idioma religión condición social etcétera lo que se conoce insisto como categorías sospechosas vean como aquí podemos advertir esta progresividad en el reconocimiento de derechos humanos que es uno de los principios bajo los cuales se interpretan los derechos humanos también acorde al texto del artículo primero constitucional en el caso de México dice ahí el texto los derechos humanos se interpretarán bajo los principios de universalidad interdependencia son algunos de ellos y aquí vemos este otro que es el de la progresividad fíjense cómo en la carta de Naciones Unidas únicamente se ocuparon de estas categorías de raza sexo idioma religión para prohibir la discriminación pero luego en la progresividad de los derechos humanos en el caso específico de nuestro país dice bueno pues hay que ampliarle otras cuestiones porque lo cierto es que las causas de discriminación pues se han diversificado y entonces tenemos que proteger también a todas esas otras categorías y a partir de la reforma de 2011 pues se agregan al texto del artículo primero constitucional como categorías protegidas de discriminación la siguiente maestra por favor muy amable bueno ¿cuáles son los principales instrumentos del sistema universal de protección a derechos humanos? los principales y los primeros fueron estos se fue ampliando luego el sistema tendríamos que abrir otro diplomado para estudiar todo el sistema universal ya luego le proponen a la maestra que hablamos a la maestra Claudia Ernesto Monterlán aquí meramente un repaso para llegar al tratado internacional a los tratados internacionales que prohíben esta práctica de la tortura y los malos tratos entonces la asamblea general de la 1 el 10 de diciembre de 1948 pues firma la declaración universal de los derechos humanos decíamos ya como un ideal que encontraron los miembros los dirigentes de los estados que la firmaron como un ideal común para todos los pueblos y naciones los derechos humanos deben de protegerse en todo el mundo eso era lo que se planteaba y además la búsqueda de la paz también luego para 1966 se firma el pacto internacional de derechos civiles y políticos que curiosamente pues entra en vigor hasta 10 años después igual que en el caso del siguiente y este su protocolo facultativo del 23 de marzo de 1976 luego viene la firma del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales también igual por la asamblea general de la ONU que es uno de los órganos de Naciones Unidas entra en vigor también hasta 1976 y pues tiene un protocolo facultativo del 5 de mayo del 2013 estos protocolos ¿por qué un protocolo tiene que estar ahí acompañando estos pactos? bueno porque regula cuestiones que no estaban reguladas en su momento por el tratado internacional principal digamos que el principal son los pactos y estos protocolos son accesorios son secundarios a los pactos la siguiente maestra por favor y bueno los sistemas regionales les adelantaba yo por supuesto que no vamos a entrar ahorita a analizar el africano ni el europeo nos vamos a entrar a centrar un poquito en cómo funciona nuestro sistema interamericano de derechos humanos por favor maestra este bueno pues es el organismo regional más antiguo del mundo primero se crea pues el sistema universal se advierte la necesidad de regionalizar esta protección a derechos humanos y nuestros estados americanos los miembros de la OEA pues forman este sistema su origen se remonta a la primera conferencia internacional americana que se celebró en Washington DC en octubre de 1889 a octubre abril de 1890 fue creada finalmente en 1948 cuando se suscribió en Bogotá en Colombia la carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951 ahí vienen numerados los 35 estados independientes de las Américas que forman parte de la OEA y bueno actualmente constituye el principal foro gubernamental político jurídico y social de nuestro hemisferio creo que los acontecimientos históricos más importantes que ahorita actualmente podemos nosotros ubicar pues es lo que está sucediendo en Venezuela primero Perú luego Venezuela y ahí como entra en juego la OEA como hay reuniones incluso extraordinarias para discutir estas cuestiones que tampoco nos ocupan en este momento pero vemos ahí ahorita al menos con el boom de las redes sociales porque bueno pues antes lo veíamos a través quizás de los noticieros ahora nos estamos enterando al momento de lo que sucede y pues ahí está muy trabajosa la OEA en estos momentos con lo que está sucediendo en Venezuela por favor la siguiente maestra bien la OEA funciona y se conforma con dos órganos el primero de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este organismo este órgano se encarga primordialmente de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el continente americano está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal es decir no representan al país del cual son originarios y tienen su sede en Washington DC la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base en tres pilares fundamentales el sistema de petición individual es decir un mecanismo a través del cual una persona puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros me regreso un poquito al de la petición la petición pues sería para pedir a la Comisión Interamericana que en mi caso pueda llegar a la Corte Interamericana que ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona la Corte la otra tarea es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros funciona a través de informes que puedan brindar los estados pero también hacen visitas visitas sin loco en los lugares en donde pueda estarse denunciando una violación a derechos humanos y bueno se hacen esas visitas para luego omitir informes y también la atención a líneas temáticas prioritarias que al menos la OEA considere prioritarias en ese momento hay muchas críticas a algunas imposiciones perdón o si no imposición si intromisión de países que no son miembros de la OEA como de Canadá como algunos países europeos que ellos dan de alguna manera le inyectan este recursos económicos a la OEA a la Corte a la Comisión perdón y entonces pues sugieren esa temática bajo la cual han de trabajar estas líneas prioritarias les puedo mencionar que se ha criticado en algunos momentos pues que fue Canadá que Canadá propusiera que una de las líneas de investigación que la Comisión atendiera pues fueran las cuestiones de la ideología de género y otras tantas que tampoco ahorita son cuestiones que nos ocupan solo quiero platicar un poquito el contexto de lo que sucede también luego este en el ámbito internacional precisamente para pues criticar de alguna manera el trabajo que realiza la Comisión en este pilar de sus tres prioritarios de trabajo por favor maestra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por otro lado constituye el órgano judicial de nuestro sistema a la Corte le corresponde la aplicación pero también la interpretación del instrumento interamericano primordial para nosotros en nuestro sistema la Convención Americana sobre Derechos Humanos este tratado internacional este tratado interamericano es el que en la región de nuestro continente americano han signado los países entre ellos por supuesto nuestro país México para comprometerse ahora al cumplimiento de los derechos humanos también de sus ciudadanos y ciudadanas de alguna manera si nosotros analizamos el texto de la declaración el texto de los dos pactos y luego el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vamos a encontrar similitudes en su narrativa en su descripción pues finalmente son los mismos derechos humanos que se reconocen pero cierto es que algunos de los derechos y eso también es pues parte incluso de otro tema de clase se protegen un poco más ampliamente en un tratado internacional que en otro en el caso de nuestro país otra vez volviendo al texto del artículo primero constitucional cuando nosotros leemos este precepto se establece además que debemos aplicar todas las autoridades de este país algo que se conoce como principio pro persona y el otro que es el atender a nuestro marco a nuestro bloque de constitucionalidad ¿qué quiere decir esto? bueno que nosotros cuando estudiamos Derechos Humanos tanto ustedes como su servidora y quien se ocupe en su quehacer de estudiar Derechos Humanos y de aplicar Derechos Humanos incluso vean como todas las materias yo recuerdo cuando comenzaba a dar clases en universidad yo les decía a mis estudiantes o sea les voy a caer gorda porque les voy a estar insistiendo yo justo empecé y y y y y y y y